Ya estamos aquí en el bosque. El bosque es este terreno en Centla, muy cerquita de frontera. Y vean nada más la tragedia que tenemos aquí. Vean cuántas construcciones de todo tipo, desde escuelas, comercios, viviendas y cómo ha avanzado el mar. Esta es la erosión marina. Esto es el calentamiento global para quienes dudan de que exista. Y esto, por supuesto, va a seguir avanzando. Irremediablemente, si no hacemos las medidas que mitiguen este calentamiento global. Y no se ve una respuesta de la humanidad así muy rápida. No hay conciencia de que estamos alterando la naturaleza y ante tanto consumo de energía y tantas prácticas que no son sanas, se están descongelando todas las zonas de hielo. Y este es el aumento de los niveles del mar. Nosotros tenemos que actuar en defensa de nuestro medio ambiente, de las características propias de Tabasco, que es un estado, una maravilla de naturaleza, pero que es muy vulnerable al cambio climático. Yo soy Oscar Cantón Cetina, soy diputado Ophelde Morena, y estoy luchando para que podamos ayudar a la gente afectada y para que tomemos medidas con mucha seriedad.